Lo intento todo para ser mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger No tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder Si fuera más decente, un poco más valiente, no bastaría con dejarlo todo así Rebobinar las horas no es lo que más me importa Yo solo cuento con que estés aquí Lo intento todo para ser mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Era el grupo chileno Los Bunkers, el sobrano Nada Nuevo Bajo el Sol, Miente Nuevo Soto el Sole. La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás. Recorda que para escuchar Indiferido en podcast debes escribir, dialogando con Latinoamérica Spreaker, etiaparidano tutel y nostre puntate, al hora ya los hay, dialogando con Latinoamérica Spreaker. Las partes que la tienes, solo aquí es la capital. Está difícil seguirnos en la ciudad, nadie, nadie lo puede lograr. Que así, la vida era así, yo no quiero departar, en el número rojado que la vida. La vida era así, yo no quiero continuar quizás. El saludo que laigglingan siempre hablo con Latinoamérica. Sí, ahora vamos con los cumpleaños de nuestros amigos en la página Facebook de Dialogando con Latinoamérica. ¡Dale! ¡Chiedes también a ti la nuestra amicizia! ¡Chiedes también a ti la nuestra amicizia! ¡Dale! ¡Chiedes también a ti la nuestra amicizia! ¡Angela Caligiuri! ¡Antonino Abate! ¡Massimo Piccardi! ¡Carlo Masei! ¡Francesco De Angeli! ¡Selenia Bellavia! ¡Violette Flower! ¡Domenica Cinque! ¡Michela Albín! ¡Ciara Fassalari! ¡Cinebra Nozzoli! ¡Emma Bardini! ¡Monica Porrá! ¡Lunedì 6! ¡Veronica Closet, D'Alessio Torreggiani, Iano Crivaro, Fulvio Consolino, Perciera Angeli, Giovanna Fracassi, Silvia Capuano, Wanda Cavecchia, Silvia Cavalieri, Enzo Puro. Martedí 7, Gianfranco Messina, María La Salvia, Paolo Gizzi, Francesca Perri, Giovanni Sannola, Loredana Granieri, Edirsel Caracos. Martedí 8, Gianfranco Messina, Laura Salviato, Andrea Zuloni, Ines Lodo, Vincenzo Basile, Susana Zulis, Noa Bonetti, Valeria Pesce, Piedra Sanna e Valentina Petrucci. Martedí 8, Gianfranco Messina, Felipe Crivaro, A tutti e tutti complimenti, non soltanto vi auguriamo di essere felice, sarebbe troppo facile, invece vi auguriamo di saper trovare la felicità in ogni piccola cosa che vi circonda. Tanti, tanti auguri. Martedí 8, Gianfranco Messina, Dio Pesce, Piedra Sanna e Valentina Petrucci. Martedí 9, Gianfranco Messina, Dio Pesce, 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 Pesce. ¡Gracias! Y ahora prendíamos el aéreo. ¡Dai! ¡Gracias! ¡Gracias! Este pacchetto propone cualquier misura interesante, ad esempio, cambiamento en la regalización tributaria o el ampliamiento de los mecanismos de obra para los impuestos, pero no lleva con sí ninguna iniciativa de cambios profundos que permitan dar una fuerte espinción a la desacelerada economía peruviana. Y parece que esto el Ministerio de Economía lo haya entendido porque ya ha anunciado que enviará al Parlamento más propuestas para reativar los mercados. Y ahora andamos con la música del Perú. Escoteamos al grupo 6 Voltios con el soprano Virito Dai. ¡Gracias! 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 Prendiámonos a ello nuevamente, dai! ¡Andiamo! E siamo arrivati a Quito, Ecuador, e qua... E fa piove, 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 fa undici gradi... E andiamo con la notizia del Ecuador, el presidente Correa cerca respaldo a la sua gestione di governo. En il secondo giorno consecutivo impegnato a cercare apoyo, ieri ha trovato i governi seczionali. Unedì scorso, sempre cercando rispaldo, Correa aveva pranzato con gli studenti universitari che non avevano partecipato alle ultime mobilizzazioni. L'appuntamento di ieri con i governi seczionali è avvenuto nell'auditorio della Banca Centrale, non c'erano oppositori. Un funcionario della Secretaria di Gestione Polittica che organizò il incontro, lo commentò, serve per stringere, coordinare il lavoro tra i governi autonomi e i governi centrali. E' allie controllata delle speczionali della generale. Gracias.